Con Paco Nadal Pues antes de saludar a Paco, le recuerdo que hoy, oyentes viajeros de la ventana, nos gustaría compartir historias, experiencias de viajes a países del frío, a países nórdicos. Es que tenemos a Paco ahora mismo en Groenlandia y le vamos a saludar, ¿no? ¡Paco, hola! Hola, ¿qué tal? Carlos, desde Groenlandia, ¿cómo estáis? Pues nosotros muy bien, además estamos aquí con David Fergar, que se ha quedado, que tiene muchísimas ganas de conocer Groenlandia. Él, como sabes, vive habitualmente en Noruega. Está pasando el verano unas semanitas aquí en España. Le hemos invitado a quedarse y está alucinado con tus vídeos, ¿verdad, David? Yo soy absoluto fan, porque tengo una página de Noruega en castellano para todos los que están interesados en Noruega. Y te estuve siguiendo cuando estuviste allí hace unas semanas el vídeo que hiciste con el dron en el Preikestolen. En el Preikestolen, ¿verdad? Ha sido un éxito espectacular. Es un vídeo fantástico. ¿Qué es el Preikestolen, para los que no lo conocemos? El Púlpito, se llama en noruego, significa el Púlpito, y es una de las rocas más famosas en el Fjord, o en Sonnefjord, no me acuerdo. No, ese es el Aisefjord. Ah, perdón, ¿eh? Sonnefjord es otro, sí, cercano. Y es una caída enorme. A ver, Paco, estás en el sur de Groenlandia, con el grupo del País Viajes. A ver, exactamente, descríbenos lo que ves ahora, va. Se llama Pep desde Barcelona. Pep, buenas tardes, buena tarda. Hola, buena tarda, Carla. Que creo que acaba de regresar de Noruega, ¿no, Pep? Sí, justo el domingo por la noche regresé a Barcelona de una semana, bueno, nueve días, de ruta en montaña por Noruega, la zona central. O sea, habéis hecho un trekking, vamos. Sí, exacto, un trekking, un poquito de alpinismo, subimos también al Galdonpingen, que es el pico más alto del techo de Noruega, pero sí, ha sido básicamente un trekking. Tenemos aquí a un noruego español al ladito, así que describe un poco por dónde se han dado, Pep. Pues, bueno, partimos de uno de los sitios, bueno, el trekking, sin duda, más famoso en Noruega, que es la Besegen Ridge, desde el lago Getyende, que es un sitio espectacular, precioso, y trazamos una ruta circular, de refugio en refugio. Sí. Desde, pues, como digo, Getyende, que es el inicio, el primer refugio que era Getyendesheim, a Memurubu, de Memurubu a Glitterheim, que es un refugio de la DNT, la asociación noruega alpinista, de Glitterheim fuimos a Peter Sturen, que está a los pies del Galdonpingen, de allí a Leirvazbu, y bajada de nuevo a Getyendebu, que es la otra punta del lago por donde comenzamos, y vuelta en el barquito de Cresan Lago. Espectacular, o sea, no tengo palabras. ¿Eres aficionado a los países nórdicos o era tu primer viaje por esas latitudes? A mí siempre me han atraído, yo en el año 98 ya estuve en Noruega, aquí en una autocaravana y me fui hasta Cabo Norte, o sea que siempre me ha encantado, son lugares que me atraen mucho. ¿Y siempre con el trekking, o no? En aquella ocasión no, por eso tenía esta duda pendiente, porque yo sí que soy muy aficionado a la montaña y salgo mucho por aquí, pero no había estado allí, y la verdad es que la organización, las rutas están muy bien. La gente, los pesajes son bucólicos, espléndidos, enormes. Siempre con tener unas buenas botas se disfruta de Noruega. Sin embargo, a mí es poco lo que me falta. Llevo ya casi más de 10 años y me está dando mucha envidia porque todavía hay muchas cosas que me faltan. En Galopingen, por ejemplo, lo tengo en la lista, pero esto de mañana lo hago y todavía no hemos estado. Además es que estos territorios nórdicos ahora en verano son perfectos para hacer senderismo, lo hay de toda condición y dificultad, ¿no? Pero yo creo que son territorios que los tienes que ganar así, porque al ser tan abruptos y agrestes no a todo sitio se puede acceder, ¿no? Es más, generalmente los sitios bonitos no se puede acceder en coche, pero son Noruega, Islandia, Groenlandia, lo que quieras, ¿no? Ahora en verano son ideales para ponerse unas botas y hacer trekking de la dificultad que tú quieras ahí de todo el tiempo. Bueno, pues Pep, desde Barcelona, amigo, gracias por llamarnos y felicidades por haber disfrutado tanto. Muchas gracias a todos. Adiós, Pep. Saber lo que te vas a gastar de primeras es importante. Está bien. Yo aquí me gustaría recomendaros, por ejemplo, en Noruega, que es un país carísimo y si vas a hoteles, pues te puede costar fácilmente 200 euros la noche a la habitación. Cuando vas a hacer este recorrido, lo mejor iris, como has dicho, a Campinso, a cabañas en el bosque. Yo hace unos años hice con mi mujer, cogimos simplemente el coche y fuimos a la aventura. Fuimos hacia el fiordo de Geiranger, que para mí es lo más bonito de Noruega, y simplemente teníamos un coche, llegamos, se nos hace de noche, paramos el coche a un lado, no había nada de luz y de repente empezamos a oír ruidos, abrimos la ventana, estábamos rodeados de vacas, tuvimos que irnos de ahí, aparcamos en otro sitio, ya se nos había hecho de noche. Y cuando nos dormimos en el coche, y por la mañana abrimos la luz y estamos justo aparcados delante de una cascada impresionante. Y ahí no me gasté ni una corona y fue uno de los viajes más maravillosos. Jorge, mención aparte, merecen los caballos de Islandia, ¿verdad? Que son muy peculiares y también, al menos en verano cuando yo fui, era muy fácil verlos en mitad de la carretera. Son preciosos y puedes parar en algunos bordes de la carretera y te puedes acercar a ellos, incluso a tocarlos y no se asustan. Es un caballo bastante peculiar, porque dicen que tiene un paso más que los demás, aparte del paso trotigalope, el islandés se supone que tiene uno más. Y además, cualquier caballo islandés que salga de la isla, pues no puede volver. Está súper protegida la especie. Muy bien, Jorge Herrera, oye, propietario de la agencia Artiquieti, lo recuerdo a los oyentes. Que seguimos en contacto y que te vaya muy bien, ¿eh? Por supuesto, cualquier cosa, ya sabéis, aquí estamos por Reykjavik y muchas gracias. Un abrazo muy grande. Seguimos viajando al frío. Seguimos en los países nórdicos. Paco, hemos hablado de Groenlandia, de Islandia, estamos con Noruega también, del resto, Dinamarca, Suecia, Finlandia, de lo que conoces, ¿alguna recomendación? Pues mira, hay un territorio ártico, muy ártico, que a mí me enamora, que son las islas Svalbard, que pertenecen a Noruega, pero están mil kilómetros más al norte que el Cabo Norte. Y para mí es el territorio salvaje europeo, porque realmente pertenece a Europa, aunque está muy lejos, más fascinante y más brutal que he visto. Incluso mejor verlo a finales de invierno, cuando todavía casi siempre de noche y está todo nevado. Nos ha enviado un mensaje de un oyente de Madrid, Enrique, que dice que es productor, que estuvo grabando con Jesús Calleja en unas islas que están muy cerca del Polo Norte. Igual son esas. Las Svalbard, sí, sí, que Calleja estuvo por ahí también. Nos dice que hay más osos polares que habitantes. Sí, 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 sí. No, es el único territorio europeo donde tienes que salir armado de casa. Ahí no te puedes ir de un sitio a otro sin tu rifle y cuando llegas a los bares, a los restaurantes, hay un sitio para colgar tu escopeta, como en el Antiguo Oeste, porque te puedes encontrar un oso. Hasta en Longerby, en la capital, se han llegado a ver osos polares, ¿no? Es un territorio muy bestia, muy salvaje y muy interesante. Pero, en fin, yo creo que cualquier territorio en torno al círculo polar ártico en verano es fascinante y, sobre todo, más fresquito, ¿no? Es el momento de visitar estos sitios. Las Svalbard sería, después de Groenlandia, mi favorito. Espera que nos llame Alejandro desde Valladolid al 902 14 60 60 para sumarse a la conversación. Alejandro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carles. ¿Qué tal los viajes al frío? ¿Qué nos comentas? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué has vivido? Pues yo, mira, quería comentar un par de cosas. Lo primero que me gustó muchísimo, el cementerio de Estocolmo. Esto parece un poco gore, ¿no? Hablar de ir a un cementerio en un viaje. Pero yo estuve en el de Estocolmo y es patrimonio de la humanidad y es precioso. Y después estuve en el cementerio de Copenhague, en el Norrebro, porque hay ahí un saxofonista de jazz, Ben Wester, muy conocido, y quería estar en la tumba de Ben Wester. Entonces, los cementerios nórdicos no tienen nada que ver con los tétricos de por aquí. Merecen la pena. Sí, exactamente. También en Noruega todos los cementerios están en los centros de las ciudades. Son como jardines. Las piedras son bastante pequeñas, de medio metro de alto, y muchas casas están enfrente del cementerio. O sea, están integrados. Sí, sí. Donde yo vivo, por ejemplo, el cementerio está en el centro, al lado de la Plaza Mayor. Al principio de la vida también me sorprendía, pero son muy bonitos. Y después quería comentar una cosa, porque la segunda vez que estuve en Noruega hice el Hurtigruten. Salí desde la ciudad de Bergen y subí hasta Trunsa, va a ser por la Aslofote, por Bodo, por Glaciar de Hornes, y creo que no tiene nada que ver, pienso, con un crucero convencional, que yo tampoco he hecho ninguno. Ya. Sí, porque es otra historia. Es un barco que hace paradas, que la gente... Es un barco de línea, en realidad es un barco de línea, no un crucero, sí. Y a mí me resultó muy interesante y recomendaría también vivamente hacer el Hurtigruten. ¿Cuánto tiempo hace que estuviste, Alejandro? Pues yo la primera vez, bueno, es que yo hice, la primera vez que fui, hice un San Petersburgo, Helsinki, Estocolmo. No está mal. Después he hecho un Copenhague, Malmo, otra vez hice Oslo Bergen y después hice el Hurtigruten, que el Hurtigruten estuvo hace parada. Es un profesional, ya. Es un turista del frío, pero vamos, pero total, con el carnet y todo. Sí, porque es que yo vivo en tierra de campos y necesito un contraste. Y aquí no hay nada, hay tierra y no hay nada. Yo soy de Valladolid también. Tú también eres de Valladolid, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por llamarnos, amigo. Venga, tenemos tiempo para otra llamada, que nos llegue desde Sevilla. José María, buenas tardes, hola. Hola, buenas tardes, Calde. ¿Qué tal? Bienvenido, amigo. ¿Cómo va eso? A ver. Muy bien. Muchas gracias, Laura, en Sevilla ya. Sí, diferente de los destinos que viajamos, que visitamos esta tarde, ¿verdad? Claro que sí. ¿Dónde has estado tú, José María? Bueno, he estado en muchos sitios porque viajamos mi mujer y yo con un autocaravana, ya desde hace muchos años. Y concretamente, para el programa de esta tarde, hicimos un viaje en autocaravana, pues cruzando primero Dinamarca, Suecia, algo de Finlandia, Noruega, hasta Norcap, hasta el norte de Noruega. O sea, cuando estaba preparando ese viaje, que tenía un mapa aquí en el comedor de casa, y uno de mis nietos me decía, bueno, ¿dónde vas a ir ahí? Y cuando le señalé Norcap, claro, ahí ya terminaban todos los... Y me dicen, ah, ¿aquí es donde terminan los países? Pues justamente, ahí es donde terminan los países, fuimos en autocaravana. ¿Y cuánto tiempo es duró ese viaje? Pues yo creo que unos cuarenta y... yo creo que son cuarenta y ocho días, o una cosa así. Es un viaje de jubilado, ¿eh? Un viaje de jubilado que hay muchas curvas, hasta el cabo, no lo veo. Esto de la autocaravana es un privilegio de jubilado. Sí, la media de velocidad no puede superar los sesenta, setenta kilómetros por hora yendo por ahí. Sí, no, además, es una forma de viajar, es una forma de vivir el viaje, no de llegar a un vecino, sino de vivir el viaje. Y concretamente este de Noruega fue maravilloso, fue fantástico. Recuérdanos un momento, José María, un rincón, un algo que te venga a la cabeza ahora, un atardecer, un amanecer, lo que sea. No, no, el sol de medianoche en la Bahía de Tronzo, porque justamente en Norcap no pudimos ver el sol de medianoche porque estaba nublado hoy, pero en la Bahía de Tronzo, claro, no se hace el sol, llega a la línea del horizonte, se mantiene ahí y se eleva otra vez y no se hace de noche, ¿no? Y yo recuerdo, sería la una o la una y media de la mañana, y llamé por teléfono a uno de mis hijos y los desperté para contarles lo que estaba viendo. Mira, me dijo, te tengo que contar lo que estoy viendo, o sea, no enseñarte fotografías y contártelo mañana o pasado mañana, sino en este momento. Es una experiencia inenarrable, claro. Es como la radio, exactamente igual. Un abrazo, José María, muchísimas gracias por llamarnos, amigo. Con el calor que hace, además, entran unas ganas, de verdad. Sí, de irse al frío, Andrea estuvo en Suecia hace poco y repetiría sin dudarlo. Isa se queda con Noruega y con Suecia, fue hace unos años, maravilloso el paisaje, la gente, la organización, todo. Mateo suele ir a Noruega, le encanta que en verano sea de día tanto tiempo, lo cálida que se vuelve su gente. Y de Islandia, Marta se queda con un antiguo hospital convertido a hostal, donde se aloja cada verano y se retira para escribir. Es escritora. Y, por cierto, hablando de Islandia, que suena Damien Reis, bueno, es verdad que se enamoró de la isla en una visita y se quedó a vivir allí. Un lugar inspirador. Y, por cierto, hablando de Islandia, que suena Damien Reis, bueno, es verdad que suena Damien Reis, bueno, es verdad que suena Damien Reis. Y con nuestro viajero predilecto, que es Paco Nadal, hoy desde Groenlandia. Un abrazo muy grande, Paco. Bueno, un abrazo y, oye, recordaros que este de Groenlandia ha sido el primero de los viajes, del País Viajes, pero el siguiente, el 1 de septiembre, nos vamos a un sitio muy diferente, a Namiria. Quien quiera venirse a Namiria en camión, será nuestra próxima aventura. Un abrazo, Paco. Hasta la próxima, adiós. David Fergar, que pases un buen verano, amigo. Muchas gracias. Hasta la próxima, que te vaya muy bien. Hasta la próxima. La Ventana